Bueno, y qué inmenso gusto le va a recibir a los tres actores que nos hicieron vibrar de emoción durante estos meses. Este maravilloso triángulo amoroso, Angelique Boyer, Sebastián Rulli y Luis Roberto Guzmán. ¡Bienvenidos! ¡Actorazos, caramba! Oye, qué escenas de cada uno de ustedes. Pero bueno, esta pregunta es para ti, mi querida Angelique. ¿Qué significó para ti darle vida a Montserrat, una protagonista que se debatía entre el amor de dos personas que en su momento, pues, engañó a los dos? Bueno, pero ya platicaremos con cada uno. Si empezamos en el primer capítulo, pues sí, realmente Montserrat, una mujer bastante entrañable para mí como personaje, con una gran ventaja de conocer a dos hombres maravillosos, pero bastante desafortunada en el camino de su vida, en no saber tomar decisiones, en no enfrentar lo que ella realmente quería. Y pues va pagando las consecuencias. Un personaje lleno de matices, con errores, con virtudes, maravillosas virtudes, obviamente siempre la voy a defender. Y eso me hizo trabajar como actriz muy diferente a todo lo que había hecho. Y pues día a día, al lado de grandes compañeros, teniendo una gran réplica y llegándole al corazón a la gente, eso es lo que más me llevo de regalo en mi corazón de Montserrat. Y que por cierto, qué bonito trabajas. Y te lo decimos con todo el cariño y respeto, por supuesto. De verdad que eres maravillosa actriz. Increíble. Y te lo decimos con felicidades. Sí, también. Ay, qué siente cuando estás llorando. Yo también lo siento. Es que te ve, mamita. Eso es precisamente lo que nos referimos. Creo que toda la gente que te vemos trabajar, que además es increíble lo jovencita que eres y lo madura, porque se ve una madurez en cada uno de tus personajes. Entonces lo reflejan. Si tú lloras, todos empezamos... ¿Por qué? Porque se ve que lo sientes de acá. No es cinco, cuatro, tres, dos, me echo dos gotitas y lloro, ¿no? Si no lo vives. Y eso se agradece. Pues yo también agradezco. Ya sea una sonrisa y mucho más un... ...donde tal vez recuerden algo, se identifiquen. Y ya con eso me doy por bien servida. Y en esta novela, híjole, todas las noches fue eso, en las casas mexicanas. Y ahora alrededor del mundo, así que qué más puedo pedir. Soy muy afortunada. Así es, muy bien, muy bien. Y tú lo decías, una gran réplica de parte de todo el elenco, que es como que algo que hace siempre Angeli, ¿no? Cada personaje, el actor adecuado. Y bueno, mi hermano del alma, hablando de ti, Sebas, la verdad, no es una cuestión de guayabazos, porque luego aquí de repente, pues yo digo una que otra mentira, pero la tienes que decir. En tu caso, yo sí creo que lo decíamos aquí todos, ha sido el mejor momento de tu vida como actor, ha sido donde más has madurado, no nada más lo físico, que feo no eres, papá. Este, y creo que ha sido Alejandro, fue un personaje de tantos matices, donde además era un hombre celoso, muy... O sea, era celoso y evolucionó, le diste todo este amor a tu mismo personaje y logras confiar en tu mujer cuando aparentaba otra cosa, ¿no? Mira, para mí fue un regalo de Dios. A mí el título como que no queda con mi experiencia. La vida no me robó nada, sino todo lo contrario, lo que me regaló ha sido mucho. Y este personaje es un parteaguas nuevamente en mi carrera. Lo tomé, como bien dices, como una oportunidad muy importante y desde el principio estuve muy concentrado en eso, tratando de desatorar nudos personales en cada escena, entregando al 100% mi corazón. Y la verdad que fue fácil de la mano de grandes directores, de un papel espectacular en donde venía una historia increíble. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Fueron escenas muy difíciles, un personaje muy cavernícola en algunas actitudes, en donde se veía el animal y cero raciocinio. ¡Hola! Oye, que hubo muchas escenas que de verdad, las señoras, y no me van a dejar mentir, nos hagan ganas de meternos así al televisor, secarte tus lagrimitas, mijo, qué bonito, lloró. Sí sufrió, sí sufrió, pero también tuvo sus momentos de inmadurez, de donde se equivocó, fue muy duro con la mujer que amaba. ¡Por culpa de shampoo! Es cierto. ¡Por culpa de shampoo! ¡Por shampoo de bebé, papá! Así es, así es. Pero tú trabajó en serio, ¿eh? Sí, para ahora en general, te hemos visto en un buen hijo. También. Sí, la verdad que fue un personaje con corazón, en donde pagó las consecuencias de sus errores, trató de enmendar cada uno de sus equívocos, y bueno, y fascinado también, como tú bien dices, de los compañeros que me tocaron, fue como una orquesta en donde cada quien tocaba su instrumento de la mejor manera. ¿Por qué el azul? Yo creo que fue... ¿Por qué vivía el agua azul? Porque sí, porque tenía toda una tonalidad azul, todo era, no sé, en su momento, junto con la gente de vestuario nos pusimos de acuerdo y creímos que el personaje se veía bien con eso y bueno, y tuvo su razón de ser y todo estuvo en esa tonalidad. ¡A ver, Luis Roberto! ¡Hijo de tu persona! ¡Qué bárbaro también! ¡No, no, no! ¡El oso de actor que eres! ¿Dónde estuvo el error? A ver, ¿dónde estuvo el error para que te fueras hasta el fondo por allá? Pues yo creo que desde el principio, pues el personaje, el error del personaje es no haber aceptado que era el perdedor. ¡Híjole, pero eres tan buen muchacho! Sí, y las circunstancias también de la vida. Creo que no tomó las riendas de su vida. Siempre que veía el error acercarse, creo que no tenía la capacidad para solucionarlo en el momento adecuado. Yo creo que era un personaje que casi todo el tiempo tenía que pasar por esos procesos para ir poco a poco evolucionando en su vida emocional, personal y sentimentalmente. Extremadamente visceral, ¿no? Muy. Le ganaba la emoción ahí sí que sin filtro. Sí. ¿No? Oye, pero llegó un momento, obviamente, cuando comenzaba la historia que decíamos, ¿para dónde va a ir entonces? Porque muchos nos enamoramos de ti y de repente, y luego Alejandro, ya no sabíamos para dónde voltear, en qué momento te nos volviste tan normal. Decidimos, porque luego de tantos, de tantos terrores y desplantes, bueno, tú consideras que es lo que dices tú del verdadero amor. A ver, lo que te estaba diciendo Migali, en qué momento. Mira, yo creo que al final de cuentas es para mí, y obviamente uno defiende a su personaje, ¿no? Para mí yo creo que es el único personaje que mantuvo una postura honesta desde el principio. O sea, donde puso la mira, persiguió constantemente ese sueño, que no se realizó, bueno, es otra cosa, pero creo que es un personaje que nunca se pudo haber traicionado sus propios sentimientos. Entonces, el amor de Montserrat, pues era como, era su realización, era su madurez, era su estandarte, era donde básicamente sí quería llegar, era su mira. Entonces, al final de cuentas, pues todo lo que pasó dentro de la historia, en el momento en que el personaje se le empieza a ir todo de las manos, pues es como dar patadas de ahogado. Entonces, trata de buscar los mecanismos para seguir persiguiendo eso que estaba. Oye, Angelique, ¿fue difícil para ti grabar esas escenas con Daniela Castro en el personaje de Graciela, justo cuando estabas viviendo eso con tu madre? Pues sí, sí, sí fue bastante complicado. Más al final, bueno, evidentemente, este... Ah. Pero, algo que le dije a Daniela cuando estábamos en el funeral de mi mamá, es que mi mamá siempre soñó con que yo fuera una gran actriz como ella. Y cuando veíamos cadenas de amargura y yo soñaba con ser actriz, pues son personas como Daniela las que mi mamá siempre me dijo, mira, tienes que aprender a hacer algo así, porque ellas son buenas y son grandes. Para ella también fue bastante complicado. Y para todas las personas de la producción, yo creo que hasta para el escritor, o la persona que me decía los diálogos, es un reto, pero... ella me ayudó a cumplir este sueño. Es muy difícil porque... dejé todo, todo en este final. Y se lo dedico a ella como de ahora en adelante le voy a dedicar todo en mi vida. porque... nada más cuando te pasan estas cosas es cuando te cambia de verdad la vida. Yo ya no soy la misma persona, pero... soy muy afortunada y... y soy muy feliz. Y yo sé que es lo que ella quiere. Y voy a seguir muy bien hasta el final. ¡Claro! Así es. Bien, bien. ¡Qué bonito! Gracias. Gracias. Bueno, así es, así es. Este... te felicitamos por eso. Y bueno, Sebastián, cambiando totalmente de... Ay, amigo. No, 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 es que a todos nos emocionó, ¿verdad? Este... y eso es lo que haces, ¿no? Lo que hicieron todos, este... invitarnos a hacer sentir... Y, Sebas, eh... en este caso, Alejandro, eh... pagó por el amor de una mujer, ¿no? sabiendo que no lo amaba. Yo sé que tú, digo, obviamente no lo harías, pero, este... Alejandro lo hizo, la retuvo y la compró. Así es. Lo interesante de esta historia fue, eh... adaptarla dentro de lo antigua que era, porque de verdad uno se pregunta cómo puede pasar eso ahora y fue magistral la adaptación. Entonces, eh... dizque la compró por una situación en donde estaba compleja de entender y por orgullo, por ego, pues, lo hizo, salió de una manera extraña y luego el tiempo le demostró que ese... ese precio no tenía el valor suficiente por el amor que había conseguido encontrar en esa relación. y ahí es donde entra toda esa maraña de emociones y contradicciones en el personaje y... y encuentros muy difíciles con un personaje que también admiró, quiso y... y nunca hubo esa rivalidad por ser quien era, sino por el lugar en donde estaba. Fue un triángulo de verdad de puro amor sincero en donde el odio fue la mutación de ese amor hacia la persona y... y muy interesante, de verdad, fue... fue... pues, un logro y un éxito desde el principio desde que lo escribían hasta poder verlo en la pantalla y con el recibimiento y el agradecimiento eterno hacia el público. Fue un triángulo maravilloso porque además ustedes eran casi casi amigos y de repente enemigos había una relación de admiración, odio muy, muy interesante. Hubieran vivido los tres mejor. ¿Qué pintaba para eso? Es que sí, como que los dos comprendían por qué ella los amaba, los dos. yo no sé, ahora entiendo por qué la mamá, pues si es un tipazo. No, pues si es un tipazo, pero yo la quiero con él. Y el otro también. Yo también. Y por eso, hablando de los dos. Se van a dar cuenta hasta el final y fue lo que habló por ustedes. Los directores siempre les dijeron a ellos, ustedes, el... hay un gran amor de hermandad entre ellos. Ellos se admiran, ellos se respetan, ellos por eso se pelean, porque saben que cualquiera de los dos se merece estar en el lugar, ¿no? El final es maravilloso, la verdad, nos ha dejado todos con la boca abierta, ha sido... ¿Están satisfechos con este final que vimos ayer? Sí. Seguro, la verdad sí, la verdad estamos muy felices y esperemos que el público también en sus casas. Sí, seguramente, quedamos muy contentos, muy contentos. Oigan, y bueno, pues Luis Roberto, obviamente siempre nos estamos preguntando, pero en tu caso tú sí estabas campechaneando y hacías teatro y hacías tele y de pronto esto como que te roba mucha energía. ¿Qué quieres? ¿Quieres seguirle champeando? ¿Quieres irte a descansar? Ahorita descansar, definitivamente. Bueno, fueron siete meses, la verdad, que estuve de domingo a domingo trabajando. Este, no hubo un momento de relajación y pues trabajar en dos proyectos al mismo tiempo que sí demandan y que requieren de un nivel de concentración, de un bienestar y de no te puedes enfermar, tienes que estar bien, sobre todo por el compromiso en el teatro con el público y acá pues el compromiso con la historia y con lo que estás desarrollando. Ahorita, básicamente, pues sí voy a descansar, pero por lo pronto pues me voy un mes, me voy un mes a España con mi maestro Juan Carlos Coraza a estudiar un rato como a sacarte la piel, como que regresar a lo básico, retomar nuevamente otros caminos, buscar, investigar, entonces creo que eso... ¿Cómo qué? Pues es que son talleres especializados para actores profesionales, entonces, este, pues... Tú no lo entenderías. ¿Cómo va? ¿De acuerdo? Claro, porque ya lo hice. Mira que Robert te lo dijo muy decente. Te lo dijo muy decente.